¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? ¿Qué pasa si un músico se curte en soledad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.